El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Mateo. Es un grande y hermoso recordatorio de una de las características de la verdadera evangelización y del verdadero evangelizador. Podemos describir esta característica tan deseable para todos, pero especialmente para los catequistas, los misioneros, los diáconos, sacerdotes, obispos, en fin, todos aquellos que estamos llamados particularmente a difundir la buena noticia, esa característica se puede resumir con esta palabra, un exceso de caridad. O vamos a describirla también de este otro modo. El evangelista, el que quiera evangelizar, no puede limitarse con el orden de la justicia. Necesita trascender el orden de lo que es simplemente justo. Y esa trascendencia, ese ir más allá, solamente se lo puede dar un exceso de amor, una sobreabundancia de caridad. La historia que nos presenta el evangelio es la de un mundo que le cobra impuestos al creador del mundo. Cristo le pregunta a Pedro, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Y Pedro le dice, los extranjeros. Y entonces dice Cristo, los hijos no tendrían que pagar impuestos, pero, pero, para no dar escándalo, saca un pez, encontrarás una moneda y pagas por ti y por mí. Es decir, Cristo distingue claramente entre el orden de la justicia y el orden de la caridad. En el orden de la justicia, Cristo no tendría que pagar impuestos, por supuesto. Cristo es aquel por quien todas las cosas fueron hechas, como nos dice el capítulo primero del evangelio de Juan. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se hizo nada de cuanto existe. O sea que es absurdo que se le cobre impuestos a aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Y también nos dice la carta a los hebreos que todo fue hecho por él y para él. Es absurdo, por donde se mire es absurdo, que se cobran impuestos al Hijo de Dios. Pero Cristo dice, y sin embargo, para no darles escándalo, ve y paga. Eso está indicando que el orden de la caridad trasciende el simple orden de la justicia. Porque si nos enredamos en las discusiones sobre qué es exactamente lo justo, hasta qué centavo tengo que pagarte y hasta qué centavo no, entonces no voy a ganar probablemente tu corazón. Algo parecido nos encontramos que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Dice, los fuertes tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles sin congratularnos a nosotros mismos. Ahí Pablo se refiere al tema de aquellas personas que tienen una conciencia débil y que sentían que si comían carne que había sido ofrecida a los ídolos, iban a quedar espiritualmente contaminados. Y Pablo dice, pues por supuesto que el que come dando gracias a Dios no tiene por qué quedar contaminado. De ningún modo queda contaminado. Pero, pero, teniendo claro que hay personas que tienen esas limitaciones de conciencia, el mismo Pablo dice, si por comer carne voy a perder a mi hermano, entonces mejor no como carne. Con lo cual está indicando que en el orden de lo justo y lo razonable, por supuesto que yo podría comer esa carne que ha sido ofrecida a los ídolos, por dar simplemente ese ejemplo. Pero, pero, porque el amor trasciende el orden de la justicia, yo seré capaz de abstenerme de lo que sería justo. El caso más notable lo encontramos en los mártires, por ejemplo, en un Maximiliano María Colbe. El caso de los mártires es impresionante porque el mártir, en el orden de la justicia, no solamente no debía ser aprisionado, sino que tampoco debía ser torturado y mucho menos muerto. Pero el mártir tolera todo ello porque sufriendo esa injusticia, quiere, a pesar de todo, en un acto de sobreabundante caridad, quiere hacer presente a ese Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos, ese sol que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Eso es lo grandioso del verdadero evangelizador, que está siendo testigo de un Dios que no se detiene ante la injusticia y que no discute indefinidamente la injusticia porque sólo Dios es realmente abundante. Que esa abundancia de amor sea experiencia nuestra para que también nosotros sepamos poner un punto final a ciertas discusiones, podamos ceder en razón de amor ante ciertas discusiones para poder así ganar más y más corazones para el Señor.